Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien que yo estoy convencida de que tú no puedes, aunque intentes olvidarme, siempre volverás. Una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás. Aunque ya no sientas más amor por mí, solo un rincón. Yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor. Pero te extraño, también extraño. Háblame de ti, cuéntame de ti, cuéntame de ti. Es más fuerte que amor. Dice que tú no puedes. Aunque intentes olvidarme, siempre volverás. Una y otra vez, siempre volverás. Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor. Pero te extraño, como te extraño. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Es más fuerte que el amor. No cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor.